Hasta luego. Martín Cantalaf, traigo información de último momento. Martín Dex. Que tiene que ver con lo que sucedió en el Hotel Sofitel de Cardales. Y presten atención a esta historia, porque es realmente insólita y parece de película. Dos parejas que llegaron como si fuesen turistas o huéspedes al Sofitel de Cardales, en realidad estaban haciendo inteligencia para robar una de las casas que queda justamente en el barrio privado, el lindero del Hotel Sofitel de Cardales. Claro, porque es un barrio cerrado con un hotel adjunto. Exactamente. Y estos delincuentes que se hicieron pasar por turistas, o insisto, por huéspedes, ingresaron al hotel el viernes pasado, estuvieron hasta el sábado, hicieron la inteligencia necesaria desde el hotel y aprovecharon, seguramente con un dato, que uno de los dueños de una de las casas más importantes se había ido por el fin de semana, ingresaron a esa casa, robaron 10.000 dólares, casi 3 millones de pesos en efectivo, joyas y alhajas. Tenían algún dato del botín. No sé, hay más de 500 casas por la zona. Claro, casa con la modalidad barrio cerrado, quiere decir que no tienen rejas, que tienen muy mínimas condiciones de seguridad. Como una visita. Y bueno, normalmente hay mucho control en la entrada. Ahora, saludás y así, como que alguien te abre de adentro. Exactamente. Si te pones a pensarlo de sentido común, para corregir, porque en un hotel ya estás adentro y una vez que entraste no hay muchas vallas de seguridad. Lo más increíble de todo es que al ingresar quedaron sus caras registradas. No solamente, estamos viendo alguna de las imágenes, ahora las vamos a ver, no solamente en la cámara que toma justamente el ingreso al hotel, sino que además todos los movimientos que hicieron dentro del hotel también están registrados en las cámaras de seguridad. Evidentemente, o eran muy inconscientes para el robo, o tienen un plan de cambio. O posiblemente fueran extranjeros. Acordate que hay muchas bandas. No, son argentinos. ¿Son argentinos? Están identificados, son argentinos. Hay muchas bandas de ladrones extranjeros que vienen a robar con datos de inteligencia. Dos de Córdoba y dos de Buenos Aires. De hecho, nosotros estamos viendo en las imágenes que lo que hay a la izquierda es la foto del RENAPER, la foto del documento. Bueno, ya están identificados, pero están prófugos. Fíjate, no este, el otro, si lo ves, está tomándose un matecito mientras queda registrado en la cámara. Y ya está planeando... Ahora te digo, los dueños de las casas, con la plata de que deben pagar los prensa. Imagínate lo contentos que deben estar. Claro, exactamente, porque es importante repasar la mecánica. Entraron pagando al hotel como si fuesen huéspedes. Una inversión. Fue una inversión, claro. Se hospedaron en el hotel, fueron al spa del hotel, fueron a la pileta del hotel, jugaron al golf inclusive en el hotel, porque ya que lo habían pagado, aprovecharon. Mientras tanto hacían la inteligencia necesaria, entraron a la casa, no a cualquier casa, la que estaba deshabitada, y robaron de la caja fuerte. Pero a ver, ¿quiere decir que si vos te alojas en el hotel, tenés derecho a pasear por el barrio? A ver, todavía no queda claro cómo hicieron para pasar al otro lado del barrio. Pero es real que es así en ese lugar. En ese lugar no hay... A ver, en otros barrios... Hay separaciones. Hay distintos barrios dentro del barrio. Entonces vos por ahí podés ir al hotel, podés ir al salón del hotel, a una fiesta, pero después para entrar a cualquiera de los barrios internos tenés que volver a pasar por otra garita. En este caso está todo unido. Hay bloques de departamentos, hay casas. Entonces, el lugar es bellísimo, es hermoso, pero está todo integrado. Claro, está todo integrado. Y eso es lo que... ¿Y pasás caminando? Vos salís del hotel. ¿Vas a comer y te metes en el barrio? Si te vas a caminar, tenés acceso a las casas, porque no es que entrás a otros barrios, no está subdividido ese barrio. Bueno, entonces está la explicación. Mirá, yo no tenía ese dato, por lo menos lo que había consultado con la policía no me había dado ese dato, pero ahí tenés la explicación y la falta de seguridad. Evidentemente, todos delincuentes tenían el dato de la casa vacía, porque de todas las que hay, eligieron justo la vacía. O caminaron, se fijaron, se fijaron, lo vieron. O caminaron y lo vieron. Lo cierto es que ingresaron a ese domicilio y se llevaron lo que había dentro de la caja fuerte. Se escaparon con un auto que tenía pedido de captura que había sido robado. Ese vehículo fue encontrado con una rueda pinchada. No estaban, por supuesto, los ocupantes, que no se sabe cómo hicieron para seguir su camino luego de eso. Lo cierto es que hasta este momento están identificados, pero prófugos. Si bien fueron bastante inconscientes al ingresar al hotel, porque quedaron sus caras registradas, de hecho las estamos mostrando y las estamos exponiendo en estos documentos exclusivos que estamos mostrando, pero la realidad es que ya ha pasado casi una semana y siguen prófugos. Claro, pero también es un problema porque cuando vos entrás a un barrio cerrado, vas a ver a alguien, por más que después vayas al restaurante de ese barrio cerrado, vas a ver a alguien acá. Podés entrar sin que nadie salga de garante. Y evidentemente sí, porque lo único que vos tenés es... Entraste a un hotel, chico. Claro, entraste a un hotel, pagás, te dejas tu nombre, que encima dejaron los nombres originales, que eso es lo más increíble de todo. Con los documentos de ellos. Pero eso no fue para nada difícil identificarlo, porque dejaron su nombre, sus documentos, todo lo necesario como para hospedarse en un hotel. No fue, a ver, a nivel de los resultados que lograron hacerse de ese pilón de plata, obviamente fue un robo exitoso, pero no fue muy inteligente la logística, porque si vos das tu DNI real, porque dieron su información real para identificarlos, Pero llegaron a una semana prófugos. Más temprano que tarde es agarrarlos. Está bien, pero conocen el código. Seguramente tienen antecedentes penales. Por ahí estaban prófugos por otro delito. Este es un delito menor, es un escruche, no usaron armas, es un delito menor. Es cierto. Se llevaron un gran botín. La plata no va a... Si lo pensás en la relación costo-beneficio. Es que es lo que piensan los delincuentes. Los asaltados son los que le pagaron la estadía en el spa y en el hotel. Te digo más, ese hotel tiene una suerte como de laguna interna, no interna del hotel, interna de todo el barrio, y te dan la oportunidad, si vos querés, de alquilarte, no, te prestan kayak, barquito. Si vos te subís... Al kayak aparece en el otro barrio. Claro, lo conozco porque me tocó ir a un casamiento. Y de hecho, te subís a un barquito y recorrés y estás... No estás prófuga, ¿no? No, esto no soy yo. Y estás en los fondos de las casas, porque los fondos de las casas dan a esa laguna. O sea que la verdad que sí. Si te pones a pensar, es raro un hotel integrado a un barrio cerrado. Normalmente está fuera de los subbarrios. Ahí, bueno, ahí está la duda de la justicia. ¿Tenían el dato de la casa? ¿Que tenían el dato de esto que dice Sole? ¿De que podían entrar libremente a cualquier casa? Eso seguro, porque por eso lo hicieron. Ahora, ¿tenían el dato de a qué casa ingresar? ¿O simplemente aprovecharon, estuvieron paseando, vieron una, la marcaron y entraron? Eso es lo que no se sabe. Pero fíjate cómo es la habilidad de los delincuentes, es que de algo que es, supone una ventaja, un hotel con un barrio, un lindo paisaje, los tipos le encuentran a la vuelta y lo convierten en una debilidad para poder ir a robar. Exacto. Pienso esto ahora, que fue hace muchísimo tiempo, pero claro, de lógica, ellos ya tienen la mentalidad de ver dónde está el talón de Aquiles. El Peugeot 2008, que es con el que se escaparon, tenía un pedido de captura y también los están buscando a raíz de ese delito, porque se cree que ellos son los que también robaron ese auto. No son ladrones tan de guante blanco, porque además se robaron un auto a mano armada, pero aprovecharon ese auto para ingresar, era uno de los que utilizaron para ingresar al hotel, para robar y luego para escaparse. ¡Gracias!